Muchísimas gracias a la producción de la familia de Coral Televisión Tabasqueña y redes sociales y nos escuchan en radio. Y bueno, estamos en el mercado Tabasco Avanza, en la colonia Atasta. Mucha gente lo conoce como el mercado de Atasta. Antes de platicar con Don Pedro Mayo, que desde su niñez hasta la fecha de hoy ha sido orgullosamente comerciante. Mira por favor, tómale mi querido Angelito Canul, orgullosamente todo lo que produce Tabasco. Todo lo que produce Tabasco, no solamente para México, sino para todo el mundo. Vean nada más la gran variedad de productos que tenemos. Chocolatito, polvillo, pan, avena, tostadas de pozol, saludos a charricos, el famoso queso, mira. El famoso queso del tío Rodo. Ahí le damos nada más una vueltecita porque hay picardía, hay picardía, hay picardía. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Vamos a platicar con Don Pedrito Mayo, cómo están las ventas, cómo está el cierre de este 2019. Primero que nada, muchas felicidades. ¿Cómo ha estado, Pedrito? Bien, bienvenido como siempre a este mercado. Gracias. Don Pedrito, lo venimos a visitar porque usted es un ícono de los productos orgullosamente tabasqueños. ¿Cómo estamos cerrando este 2019? Pues mira, es natural. Diciembre generalmente es un mes en donde hay una liberación de recursos por las prestaciones laborales. Y es un mes para celebrar, pues ha mejorado, no es lo que ha sido otros años o lo que se esperaba. Es natural, pues hay diferentes cuestiones ahí que han influido para que así sea. Muy bien, Don Pedrito, me platicaba que es importante cómo repunta y cómo se puede vender a muy, muy de alto impacto lo que es la venta del queso de poro. Pero actualmente, ¿cómo está esta venta que viene este queso justamente de otros municipios? Pues mira, el queso de poro es un ícono en el estado. Para esta fecha, pues tiene muchísima demanda. Bueno, lamentablemente estas dos fechas, tanto 24 como 31, ha habido una escasez bastante. No hubo, increíblemente, no hubo para el día 24 la venta de este producto, que es un, creo que es el producto más importante que hay en venta para esta fecha. No la hubo, no hay producción, no hay la situación de la escasez de la leche. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto es lo que está afectando en los municipios como Tenosique, como Balancán, Jonuta y Zapata? Que no se produzca este tipo de queso. Sí, yo creo que sí, es la falta de impulso, yo creo, a la actividad productiva, particularmente la ganadería. Y los problemas que registran, porque no hay el queso, le digo que es increíble que ese producto, que en esta fecha, por ejemplo, ese queso, por ejemplo, en la ciudad de Villahermosa, que creo que es el principal consumidor del queso, no tuvo la gente, no tuvo la oportunidad de degustar en sus platillos, en la cena de Navidad, el queso de poro. Muy bien, pues qué triste, don Pedro, pero bueno, este llamado que nos da usted, sé que va a llegar a nuestras autoridades, que va a llegar a nuestros productores de estos municipios, justamente que tiene que ver con la sierra, también con la gente de los ríos, también Teapa está haciendo, y si lo quiero comentar, queso de muy buena calidad, igual otros municipios se están uniendo, y por eso lo mencionaba, tanto la región de los ríos, como la región de la sierra, también está apoyándose muy fuertemente Tacotalpa, y qué bonito que esta unidad esté fortaleciendo Tabasco. ¿Cuál sería su mensaje para cierre de año, para toda esa gente que durante todo este tiempo ha creído, justamente, en la familia Mayo? Pues mira, primero agradecerle la preferencia, aquí siempre van a contar con los productos regionales, tenemos una inmensa variedad, creo que orgullosamente y modestamente te puedo decir que es el lugar y el punto en donde encuentran el mayor surtido de productos tabasqueños, por dos razones, primero porque es una obligación como tabasqueño apoyar los productos que son de aquí, e impulsar también la economía del Estado, y lo más importante es de que también la calidad que tienen estos productos, son productos de excelente calidad, de calidad internacional, competimos a nivel mundial en calidad y en fortaleza de nuestros productos. Qué bueno, vámonos Angelito, ahí está viendo todo lo que vende, que es de calidad, orgullosamente Tabasco, y qué bueno que lo dice Don Pedro, hablar de que nuestros productos ya estén internacionalmente llegando a otros lugares, es sentirnos orgullosamente. Muchas gracias Don Pedro, le deseo lo mejor para este 2020, para todo, vean nada más qué bonito, todo muy bien surtidito, aceite de coco, horchata, saludos a Cárdenas que está haciendo una horchata de chocolate, mira Ángel, aquí está, vean qué chulada, vean qué chulada, ahí está, aquí está Angelito, la horchata sabor a chocolate, saludos a Tabasco, a todos los grandes productores, orgullosamente, miren, hecho en México, y aquí está, Industrias Alimenticias de la Chontalpa, muchas felicidades a mi Tabasco que siempre sigue creciendo y sigue saliendo adelante, horchata de chocolate, y bueno pues, el famosísimo queso, que es una delicia, vámonos Angelito, saludos también a Balancán, que está haciendo la tostada de pozol, y muchos productos orgullosamente tabasqueños, seguimos informando desde este mercado, Tabasco Avanza, mejor conocido como el mercado de la colonia Atasta. Tabasco Avanza